Aceleran la aprobación de alivios de rentas en Nueva York, pero advierten que el programa se quedará sin fondos. Autoridades de Nueva York advierten que peligra el presupuesto de ayuda para inquilinos que deben renta. Cabe decir que dicho estado cuenta con más de 215 mil solicitudes, de las cuales 1,600 millones ya han sido aprobadas. Y aunque siguen recibiendo aplicaciones, el dinero se acabará. La realidad es que según organizaciones, mientras las autoridades dicen estar acelerando el procesamiento de alivios de rentas, la mayoría sigue sin recibir pagos. Cabe recordar que hace más de un mes que la gobernadora Kathy Honcho asumió la jefatura del estado de Nueva York tras la renuncia de Andrew Cuomo y prometió que una de sus prioridades de gobierno sería acelerar el programa de asistencia de rentas, que cuenta con 2,700 millones para ayudar a pagar arriendos atrasados a miles de neoyorquinos que no pudieron cumplir con sus pagos debido al impacto de la pandemia del COVID-19. Y a pesar de que la vasta mayoría de los más de 215 mil inquilinos morosos que han presentado su solicitud de ayuda, desde el pasado mes de junio siguen sin recibir los pagos. Para sus caseros, para muchos el paso es de tortuga. Hay que decir que al menos el 25% de los caseros, es decir, un total de 43,337, han visto los dólares ingresar a sus cuentas de banco con un monto consolidado de 517 millones. Asimismo, la Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia por Discapacidad del estado de Nueva York asegura que en los próximos días 500 millones adicionales se someterán a verificación final. También cabe agregar que según un informe, se espera que para este lunes 27 de septiembre el estado de Nueva York haya aprobado o depositado el dinero a más de 168 mil por un monto total de 2,180 millones, por lo que urgieron que Washington desembolse más fondos cuanto antes. Vanessa Vásquez, América al Día.